La verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos. Qué gusto estar aquí en la pantalla de Crónica. Hay otra historia y te la vamos a contar. Es una jornada cargadísima de información. Cargadísima. Se conocieron nuevos índices. Estoy hablando de la inflación que golpea el bolsillo de todos. Una inflación que no se puede domar, que ha llegado al 3,1%. Y acá, a ver, voy... Marcia, le aviso a la gente del control porque estoy recibiendo una información de último momento. Ahí tenemos una información que indica que Pablo Moyano... Estoy leyendo la información que acabo de recibir mientras estoy acá con ustedes. Así que no, no... Les pido que me sigan. Pablo Moyano sufrió una severa descompensación hemodinámica. Exacto. Sufrió una descompensación hemodinámica. Esa es la información que está... Solamente una descompensación hemodinámica. Está internado de urgencia. Me están diciendo que lo están internando en este momento en la clínica de San Justo. Ahí, en la clínica de San Justo. Está internado en la clínica de San Justo. La información que estamos recibiendo y se le están haciendo controles clínicos y de laboratorio. Le están realizando control clínico y de laboratorio. Información que está en curso, exclusivo de crónica. Te lo vamos a ir ampliando a medida que nos llegue justamente esa información. Insisto, Pablo Moyano ha sufrido una severa descompensación hemodinámica. Está internado de urgencia en la clínica de San Justo. Y allí se le están haciendo estudios, controles clínicos y de laboratorio. Es descompensación hemodinámica. Corrijamos eso porque yo no tengo lo que estamos poniendo en el graf. Vamos a ser correctos en la información, por favor. Último momento. Sufrió una severa descompensación hemodinámica. No alertemos con lo que no tenemos. Descompensación hemodinámica. Saquemos.